Por fin se le llegó las elecciones Esta manito va a votar por Keiko Muchos no quieren votar por ella por el machismo No entiendo, es una mujer pura, santa Sin procesos, una mujer que se gana el dinero limpiamente Todo el Perú y mi familia somos Keiko Pucha madre, me está llamando el fiscal Domínguez ¿Qué quedará ese fiscal? Vamos a contestar, una videollamada Dígame qué pasó fiscal Domingo Algo que tenga que ver con mi futura presidenta Keiko Fujimori Por favor dígame lo que pasa Me preocupa porque quien puede ser presidente o presidenta de la república Ya Es una acusada por delitos graves de lavado de activos ¿Qué dijo lavado de activos? ¿Qué más? Obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo Es decir, preocupa A sumar que en serio Yo estaba por votar por ella Como ella me relojó mi tapper Y dije, ya no hay otra candidata como ella Y como fiscal Simplemente estoy poniendo en conocimiento Una situación que Entiendo las instituciones La Fiscalía de la Nación Y el Ministerio del Interior Tomarán las medidas correspondientes Sí fiscal, le comprendo Yo nada más estaba votando por ella porque la prensa sí lo dice Todo, habla Keiko aquí, Keiko por allá Y si lo entiendo es su preocupación Gracias por avisar Señor Domingo ¿Por qué el pueblo peruano y la justicia permite que una señora como esta Como usted me lo describe Pueda postular a la presidencia? ¿Es que somos tan tontos acaso? ¿O qué es lo que está pasando? Porque yo la verdad estaba Votando por ella Porque nada más así dice la prensa Que Keiko es la única alternativa Y además ya me reveló mi tupper Miren, voy a hablar desde el punto de vista De lo que me compete Que es el proceso que ha sido contra la acusada Keiko Fujimori Pero usted tiene mucha razón Entendemos de que quienes han sido Afectados con una decisión judicial Que declara la culpabilidad Y sobre todo por delitos De corrupción Deberían abstenerse a ocupar cargos públicos Ya señor fiscal No se preocupe Gracias por la información Yo no sabía Estaba por votar Por votar Nada más Creo que así Estaban la mayoría de mis compatriotas Algunos centímetros más tarde Individuo se ahorca Al enterarse que su candidata Era una corrupta Mentira amigo Es que me voy a estar matando Por una corrupta de miércoles Música 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 Música